Cumpleaños. Otro año que se va. Los tantos que se fueron nos dejaron un verbo repetido con significados diferentes y el mapa de un tesoro que no está en ningún mapa. Conversaciones lentas y el silencio y luces que se apagan y sombras que se encienden y el vagar de alma en pena por el alma de lo que no supimos expresar. Otro año, mi vida, y nosotros buscando la llave que nos cierre la puerta del pasado para estar en el tiempo que nunca es el ayer sino el enigma, que nunca es regresar sino perderse.